Hola amigos de Monser TV, ¿cómo están? Yo soy Andy y estamos nada más y nada menos que con una de las bandas más representativas de Psycho Billy, ellos son Necromantics, vamos a ver qué nos cuentan. Esta es tu segunda vez en México, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes ahora con Necromantics? Bueno, creo que es genial. He estado queriendo traer la band aquí por años, pero hasta ahora. Va a ser increíble. Dime, los otros chicos no están aquí, pero esta es su primera vez en México, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Qué es eso? Sí, ellos lo aman. Yo creo que es... Yo creo que es... Yo creo que es que Lux ha estado aquí porque tiene una familia aquí en México. Creo que Frank estaba aquí con nosotros con Horrorpox, pero es su primera vez jugando aquí. ¿Has visitado algunos lugares aquí? No, no esta vez. La última vez que hice, fuimos a las pirámides y la iglesia de Guadalupe. Sí, sí. Pero esta vez, fuimos a la mañana y todo lo que teníamos tiempo para era comer carne. Y, sí, vamos a viajar de casa mañana. No tanto los turistas que he visto esta vez. Pero la última vez vi las pirámides y todo eso. Sí, es genial. Y te voy a preguntar, por favor, a decir a tus amigos y compañeros de Psycho Billy de venir aquí a México, porque estamos tan ansiosos de tener shows como este. Bueno, les diré. Y creo que también los fans mexicanos deberían decirlo, en todas las redes sociales, Facebook, etc. Y más gente que pones por eso, más grandes chances de que llegan aquí. Así que vamos a hacer eso. Bueno, ha sido un placer para mí ahora. Y voy a disfrutar del show mucho. Ok, genial. Gracias, gracias. ¿Puedes decir hola a nuestros amigos de MonsterTV? Ok. ¡Hola, amigos de MonsterTV! ¡Suscríbete al canal!